Son las 11 de la mañana, como ustedes saben, el precio de la yerba mate ha subido mucho en Uruguay. Esto ha generado preocupación, primero porque es un producto muy consumido en nuestro país, por lo tanto tiene esta suba de precios, tiene una afectación, por ejemplo, en la inflación, tiene una afectación, obviamente, en los bolsillos de los consumidores. Es un producto primario para los uruguayos. Y además, la preocupación se extiende porque desde la industria en nuestro país lo que se ha explicado es que en realidad es un problema coyuntural, no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural y que se va a mantener en el tiempo y tiene que ver con los orígenes de la cadena productiva de la yerba mate. Vamos a hablar a partir de este momento con Raúl Ayala Torales, que es director del sector industria del Instituto Nacional de la Yerba Mate de Argentina. El Instituto Nacional de la Yerba Mate de Argentina es un organismo similar a los que existen aquí en Uruguay, por ejemplo, para la carne o para la vitivinicultura, el INABI o el INAC. En Argentina, obviamente, la producción de yerba mate es muy importante y está ahora en línea con nosotros a Ayala Torales. ¿Cómo le va Ayala? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto. Saludos a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias por atendernos. No, faltaba más. ¿Ha subido el precio de la yerba mate también en Argentina, como ha sucedido en Uruguay en las últimas semanas? Sí, el precio ha subido, pero por otras razones. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de la Yerba Mate dos veces al año fija los precios de la materia prima. Para nosotros la materia prima es la hoja verde, una vez cosechada y puesta en el secadero, y un segundo estadio, que es la yerba canchada, o sea, que es el estado inmediatamente después del proceso de secanza. Este año, en marzo, el Instituto se reunió para fijar precios, no hubo acuerdo, y la ley dice que esa decisión debe ser puesta a consideración o a laudo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se envió a laudo y hasta el día de hoy el Ministerio no se expidió, por diversas razones también. En consecuencia, el precio de la yerba mate, que hasta el mes de marzo era de 2,10 la hoja verde, y 6 pesos con 90 la yerba canchada, caducó. Y a partir de ese momento se empezó a operar de alguna manera en forma libre. Eso llevó, por cuestiones climáticas también y por cuestiones de costos, llevó a que paulatinamente el precio fuera aumentando. En este momento se está pagando en la zona productora 2 pesos con 90 la hoja verde y 9 pesos con 50 en promedio la yerba mate canchada. Es decir que hubo un aumento del orden del 40% en la materia prima. Y esos son los precios que actualmente se están pagando, precios que con muchísima dificultad puede absorber la industria, porque como ustedes saben, en la Argentina existe, no digo un control de precios, pero existe, hay un control por parte de la Secretaría de Comercio, y acuerdos con las cadenas, en fin, todo con el objetivo de tener el proceso inflacionario, y la industria no puede recuperar después, con los precios de mayorista, de mayorista o los precios de salida de molino, los aumentos de hoja verde. Entonces en este momento en la Argentina se están haciendo operaciones, porque estamos en plena época de cosecha, pero con un gran espíritu especulativo, porque lo que las industrias están tratando de hacer es mantener el stock de hierba para el año que viene, fundamentalmente. Y bueno, esa es la situación en Argentina. O sea, ha habido un aumento de precios importante, pero por razones económicas, puramente, y del control de precios, y de las dificultades que tienen los productores para obtener un precio acorde con los costos que ellos tienen de producción. Claro. En general, las zonas donde se produce la yerba mate son alguna zona de Argentina, del sur de Brasil y de Paraguay. Exactamente. La zona productora de yerba es la provincia de Misiones y norte de Corrientes, hasta la altura de la localidad de Santo Tomé, más o menos, para que ustedes tengan una idea, si tienen un mapa a mano. Y toda la franja fronteriza que rodea a la provincia de Misiones en Paraguay, y gran parte del estado de Santa Catarina y Río Grande do Sur de Brasil, particularmente la zona cercana a la frontera con Argentina. Claro. Porque es la zona de tierra colorada, que es la que necesita, son tierras lateríticas, que es únicas en el mundo, no hay en otro lugar del mundo tierras con esas características y con el clima y el régimen de humedad que se necesita. Entonces, por eso es que la yerba mate no ha prosperado en ningún otro lugar del mundo. Claro. En general, la aplicación que se está dando aquí en Uruguay es que el problema, la mayor cantidad de las yerbas que se consume en Uruguay es de origen brasileño, y que el problema es que la soja ha desplazado a la yerba mate en muchas zonas. Sí, efectivamente. Ese es un fenómeno que... Ese fenómeno no se produce en la Argentina. Por lo siguiente, en la zona productora nuestra hay una gran atomización de los productores, las unidades económicas son muy chicas. Claro. Son de 25 hectáreas, de las cuales no todas son aptas para plantar yerba, porque es una zona de serranía, hay zonas bajas donde la yerba no prospera, hay zonas de roca, de piedra, donde no hay manto de tierra, donde la yerba tampoco prospera. Entonces, el promedio, en una chacra de 25 hectáreas, es que entre 8 y 10 hectáreas, a veces menos, son aptas para plantar yerba. Claro. Entonces, eso provoca que en la provincia de Misiones, por ejemplo, hay aproximadamente, en este momento, produciendo realmente, hay unos 8.000 productores. Y relevados o censados, hay cerca de 12.000. Lo que pasa es que hay algunos que cosechan un año, al otro año no cosechan, entonces es bastante, por ahí, irregular. Pero hay 8.000, más o menos, que con regularidad producen yerba. Pero ya te digo, en superficies muy chicas. Claro. Entonces, desmontar una plantación de yerba para plantar soja, es toda una inversión. Claro, por poquitas hectáreas no se justifica. Que no se justifica. No obstante eso, te debo hacer notar, que hay productores de yerba de muchas hectáreas, que no han salido de la yerba mate. Porque la yerba mate, de alguna manera, con los altibascos que tiene, sigue siendo un producto rentable, y desarrollar una producción de yerba mate lleva muchísimos años. Claro. Y la realidad en Brasil es distinta, porque son predios más grandes. Son predios más grandes, y además hay otro tema. En Brasil, la yerba mate no es considerado un producto que sea objeto de mayor interés por las autoridades de agricultura de Brasil. Claro. Entonces, el que quiere producir yerba, produce, pero no hay un instituto de la yerba mate como hay acá, en la Argentina, que regula los precios, que investiga, que tiene programas de desarrollo, tiene programas de apoyo económico a productores, a secaderos, a industrias. Digamos, la situación es distinta. Claro. Y para los brasileros, generalmente, los de ellos no tienen problema van a arrasar con 50 hectáreas de yerba y plantar soja. Ese fenómeno que se da en Brasil, ¿usted considera que es algo momentáneo o que es un avance que se va a mantener? No, es un avance, para mí es permanente, porque una vez que el yerba se taló, o sea, porque la yerba mate es un árbol. Claro. Nosotros lo vemos en la foto como un arbusto, pero en realidad es un árbol que no se lo deja crecer. Claro. Si yo lo dejo de cosechar 10 años, tengo un árbol de 30 o 40 metros de altura. Claro. Como hay en Brasil. En Brasil hay yerbales que son árboles y los cosechan con escalera porque son árboles grandes, árboles de gran porte. Entonces, arrasar con una plantación de yerba y plantar soja y después pretender volver es imposible porque tengo que volver a la yerba mate, esperar 5 o 6 años para que empiece a producir yerba, porque como es un árbol, hasta los 4 o 5 años es un retoño. Un desarrollo, claro. No tiene desarrollo, claro, hay que esperar ese tiempo, 4 años mínimo, para tener una cosecha inicial de muy pocos kilos. Y el yerba, digamos que está en pleno desarrollo después de los 7 o 8 años. Claro. Que sí que es una realidad que se va a mantener en los pocos años. Y en Brasil están montando yerba, o sea, están eliminando yerbales para plantar otra cosa, no van a volver a los yerbales. ¿Y eso cómo lo ven ustedes desde Argentina? ¿Cómo lo ven los productores y en particular la industria argentina? Y en particular para nosotros sería una cuestión ventajosa. Claro. Porque, por ejemplo, el mercado uruguayo, que es, si bien, no es, digamos, en volumen de consumidores es mucho menor. Claro. Digamos, Uruguay tiene, no sé, 4 o 5 millones de habitantes, ¿puede ser? 3 millones y medio. Bueno, 4 millones. En la Matanza, en Gran Buenos Aires, hay 8 millones. Claro, claro. Entonces, si bien, el volumen de tomadores de mate, siendo que el 90% de los uruguayos toma mate, no es importante, pero sí es importante el consumo per cápita. En Uruguay consumen 10 kilos de yerba mate por año per cápita y en la Argentina se consumen 6. Sí, 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 claro. O sea que... Es un mercado atractivo. Es muy atractivo. Muy atractivo. Entonces, para los productores argentinos, lograr empezar a comer Uruguay en reemplazo de la yerba brasilera es una excelente perspectiva. Claro. Nosotros chocamos con el problema de que si empezamos a exportar en grandes cantidades Uruguay, nos va a pasar como con la carne o como con el trigo. El gobierno va a impedir la exportación de yerba porque en la Argentina la yerba mate es un producto de la canasta básica familiar. Claro, claro. Por eso el precio también está deprimido en la Argentina, el precio al público, digo, porque el gobierno no permite que aumente porque es un producto de la canasta básica. En Uruguay el consumidor de mate es muy exigente respecto a la yerba y habitualmente dice que la yerba que se toma aquí no es igual a la Argentina. No, no, no es igual. Hoy el proceso es distinto. Ajá, a ver. O sea, en yerba mate ustedes habrán visto que el chimarrao brasileño también muy diferente al de ustedes. Sí. Y la yerba que se consume en Uruguay es una intermedia entre eso y lo que se consume en Argentina. Ajá. O sea, la yerba que se consume en Uruguay no es una yerba verde sino que es una yerba estacionada. Sí. Pero a la vez es una yerba que no tiene palo casi y no tiene polvo. Sí. Mientras que en la Argentina la yerba tiene palo hasta un 35% de palo puede tener y tiene hasta un 8% de polvo. Ajá. Siendo que las dos son yerbas estacionadas. Claro. Lo cual les modera muchísimo el sabor y el mate amargo tiene un amargor agradable digamos con cierto tono dulce al final de tomar el mate. Acá el amargo es amargo en serio. Claro. El amargo de ustedes es un amargo que nosotros no lo podemos tomar. Es duro. Es durísimo, claro. Claro. Ahora, pero la industria argentina está capacitada para moderar digamos esa calidad en la yerba y que se acepta en el mercado uruguayo? No, lo que nosotros podemos hacer es producir yerba para Uruguay como hacen los brasileros. Claro, con otras modalidades. Sí, no, no, porque el estacionamiento que tiene la yerba uruguaya es el mismo estacionamiento. El estacionamiento es una maduración, es un proceso de oxidación. En ese proceso de oxidación como en los vinos por ejemplo, lo que se produce es que muchas, muchas, no sé cómo decirlo, muchos componentes que tiene la hoja de yerba evolucionan hacia azúcares o otro tipo de sustancia que no tiene un sabor tan fuerte. Claro, claro. ¿No es cierto? El estacionamiento hace que una yerba se suavice. Claro. Pero, a una yerba suave, si yo le quito el palo y le quito el polvo, la transforman en una yerba con mucho cuerpo, una yerba fuerte que es la que toman ustedes. Claro. Quiere decir que usted considera, por un lado, que la realidad en Brasil no va a cambiar, sino que se va a acentuar, y por otro que... Y en la medida en que la soja sea el boom mundial que es, la soja es como una alcancía. Yo planto, cosecho y cobro en dólares. Sí, 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 está claro. En cambio, la yerba mate tengo que cuidar el yerbal, fumigar, cubierta verde, cosechar. Primero, si planto un yerbal hoy tengo que esperar cinco años para que entre en producción plena. O sea, hay otra perspectiva. Otra perspectiva. Pero usted no se anima a pronosticar que pueda haber un desembarco de la yerba argentina en el mercado uruguayo o por el mercado uruguayo. Seguramente va a haber, porque si sigue escaseando la yerba brasilera y una vez que el precio supere al precio que tiene la yerba en la Argentina, que ya lo debe haber superado, porque nosotros hemos tenido varios episodios de actuales, de policiales, ¿no? De contrabando de yerba de Argentina hacia Brasil. Lo cual indica que el precio en Brasil es mucho mejor que el precio en la Argentina. Es más alto, claro. Y más allá de la evasión que significa un contrabando, etcétera. Pero el precio, digamos, al productor es mucho más atractivo que el precio en la Argentina y en la Argentina está bastante alto el precio. así que nosotros estimamos que para los productores argentinos es beneficioso que en Brasil se esté abandonando los cultivos de yerba por soja. Ya pasó eso en Paraguay. Ese fenómeno ya se dio en Paraguay. Sí, Paraguay ya, que era un país exportador de yerba, inclusive en este momento está en el límite de empezar a importar. porque la zona de Paraguay productora de yerba mate se está volcando a la ganadería y a la soja. Claro. Y para terminar entonces Ayala, usted dice que eso en Argentina, ese fenómeno en Argentina no se va a dar por las características del minifundio en Argentina. No solo por eso sino también por los controles que ejerce el gobierno que no permite que se disparen los precios. No, no, pero me refiero a que la soja displace a la yerba. No, no, eso no va a pasar. Puede pasar en muy pequeña escala. Claro, claro. En muy pequeña escala no lo hemos notado hasta ahora. Bien. No lo hemos notado hasta ahora de que haya habido productores que salgan de yerba para plantar soja. Si lo que ha habido es campos que no tenían utilización de los cuales se ha plantado soja. Claro, claro. Pero no que se hayan eliminado eliminado yerbales para plantar soja, no. Claro. No es un fenómeno generalizado, puede haber alguna excepción, pero no es lo que está ocurriendo en este momento. Ayala, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy buena su explicación. Muy amable. Un placer. Raúl Ayala Torales es director del Instituto Nacional de la Yerba Mate de la República Argentina.